Ya se siente la pegada aquí en el antebrazo y el bíceps ¿Qué tal a todos? Soy Cash y el día de hoy, como han leído en el título, intentaré batir otro récord mundial Guinness Sí, muchos de ustedes quedaron sorprendidos con el récord de muscle abs en L Muchos dijeron que no era válido, otros dijeron que sí Pues no importa, el día de hoy intentaremos batir el récord de máximas dominadas a un brazo en un minuto Así que si les interesa, ¡empecemos! Ok, cracks, mucha gente piensa que las dominadas a un brazo son casi imposibles de hacer De hecho, los principiantes no se imaginarían que son posibles realmente Porque es un movimiento que demanda mucha fuerza, que es demasiado complicado Simplemente el hecho de colgarse con una mano y jalar hasta pasar la barbilla es algo muy complejo Pues la verdad es que hay retos asombrosos sobre esto Y últimamente se ha puesto muy de moda gracias a la calistenia hacer las dominadas a un brazo Lo cual me llena de orgullo porque a mí me gusta mucho hacer dominadas a una mano Pero bueno, vamos con las reglas para este reto Lo que tenemos que hacer es colgarnos con una sola mano y jalar hasta pasar la barbilla Puede ser por mucho o por poco, no sé Simplemente tienen que jalar y pasar la barbilla al menos un mínimo Que la barbilla quede por encima de la barra un mínimo Puede ser al pecho si quieren, aquí al cuello o simplemente un poco la barbilla Da igual porque va a contar como una repetición, no porque subas más vale más Así que no importa eso Actualmente el récord lo tiene George Ivanov de Croacia con 17 repeticiones en 60 segundos Cabe resaltar aquí que no las hizo seguidas, pudo bajar de la barra y volver a colgarse Pero lógicamente eso requiere tiempo y bueno, el tiempo no se va a detener Simplemente va a seguir pasando el tiempo hasta que cumpla 60 segundos Y se acabó, ahí pausamos el número de repeticiones y eso es lo que vale Así que nada, ahora sí, vamos a comenzar Muy bien cracks, vamos con el reto de una vez Básicamente voy a utilizar el brazo derecho porque es con el que más fácil se me hace hacer la dominada a un brazo Con el izquierdo también me salen pero tengo dos repeticiones menos en total Así que es ir en contra del récord, no me conviene La verdad tampoco sé si logro hacer las 17 dominadas seguidas Pero voy a intentar al menos llegar a 10 o pasar a 11, 12, lo máximo que pueda realmente Bueno, ahora sí un poquito de aire y vamos a darle ¡Gracias! 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 ¡Aar! ¡No! ¡Mori! Creo que ya pasó el tiempo No sé cuántas hice, creo que 6, 7 quizás No conté bien Gasté fuerza en una dominada que me salió a medias Y no vayó, pero bueno Ha sido complejo, el brazo está bombeado Ahí están los bíceps Como dije, este es mi ejercicio favorito O bueno, si no lo he dicho, este es mi ejercicio favorito Con este es el que había desarrollado Bastante fuerza en los antebrazos En los bíceps y sobre todo en una espalda grande Ok cracks, voy a intentar hacer nuevamente El mismo número de dominadas, o quizás Si me sale alguna más, pues genial Esta vez voy a hacerlo sin tiempo, voy a intentar hacer la 7 Para que se vea también de este ángulo, para que vean Cómo pasa la barrilla, por si es que no queda muy claro Y bueno, voy a intentar Colocar el cronómetro aquí, voy a ponerlo Seguramente para que ustedes puedan ver cuánto me demoran Hacer la 7 nuevamente en el segundo intento Y si salen 8, genial ¡Gracias! 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 Bueno, no sé si podía hacerle una más Pero realmente el brazo ya no me daba La fuerza realmente que se requiere es mucho Para hacer una dominada a un brazo Imagínense cargar su propio peso Con solamente antebrazos, bíceps y el dorsal Es muy complejo Así que los invito a que practiquen dominadas a un brazo Si quieren voy a hacer otro tutorial Porque hace tiempo hice un par de tutoriales Así que, nada Voy a seguir entrenando ahora Ahora vamos con la zurda Con la izquierda Vamos a ver cuánto salen Imagino que deben salir unas 5 aproximadamente Como dije, dos menos La vamos a hacer de este ángulo Para que vean que aquí se pasa la barrilla diferente Dependiendo el ángulo también se ve Si pasa mucho o poco la barrilla Normalmente yo paso simplemente el mentón Y con eso es suficiente para mí ¿Ok? Vamos a darle Les dije Acá tengo menos repeticiones Me dolió un poco Estoy un poquito lesionado en la zurda Pero, ahí vamos Una más y completamos 5 Vamos Esa no sé si pasó Creo que no Así que vamos a dejarlo con 4 Porque ya se siente la pegada aquí en el antebrazo y el bíceps Bueno bros Esta vez les digo Reto no completado Lamentablemente no llegué a hacer las repeticiones que pedí el récord Tenía que hacer más de 17 17 para igualar el récord Y 18 para sobrepasarlo Pero no he llegado a esa cantidad Sin embargo me siento bastante satisfecho con el trabajo que hice Así que quizás de aquí a un tiempo pueda hacer nuevamente este reto Y saque más repeticiones Una, dos o tres repeticiones más No lo sé Voy a seguir entrenando Me gusta hacerlo bien en su brazo Así que vamos a intentar batir este récord Ya sea aquí, para Instagram o lo que sea Pero antes de irme Como yo siempre me estoy preocupando por todos ustedes Les dejo una rutina de espalda y bíceps En la descripción de este video Simplemente van, descargan calistenia app O hacen click en el enlace que aparecerá en la descripción de este video Y les abrirá mi rutina con la serie Repeticiones, descansos, ejercicios Descripción de los movimientos Y más Así que vayan ahí Descargan calistenia app Y vean esas rutinas Muchas gracias a GMO Sports Por siempre apoyarnos No se olviden que estoy muy activo en Instagram Y sin nada más que decir Un saludo para todos Y nos vemos en la próxima Chao Chao